Que si me duele tu adiós Me preguntaron anoche Que si me duele tu adiós Que si me duele perder Que si te guardo un reproche Que si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Y tú ya sabes por qué Y tú ya sabes por qué Siempre fui muy reservado Si no me duele tu adiós No voy a quitar del sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso es solo cosa mía Y si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Y si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Y yo me quedé callado Y me di a vuelta y me fui Y me di a vuelta y me fui Siempre tan mal educado Si no me duele tu adiós Si no me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Eso lo van a saber Mi alma, la noche y el aire Vocês llaman y el aire Si no me duele tu adiós Y yo te pude Lo van a saber Y tú ya sabes Yo te pude Lo van a saber Así sabes Yo te pude Yo te pude Gracias por ver el video.